Queremos ante todo destacar y agradecer la oportunidad de servir rodeados de un equipo de personas que se han convertido en una auténtica familia. En ella se han hecho presentes los valores del servicio, la alegría, el trabajo, la creatividad, el esfuerzo, la mejora continua, la búsqueda de la presencia de Dios, la implicación en lo social. Ha sido una experiencia humana intensa, dura en ocasiones pero muy gratificante y por ello damos gracias a Dios. Uno de los aciertos iniciales fue diseñar un plan para el trienio con el objetivo de caminar hacia comunidades fraternas, abiertas y misioneras. Han sido años en los que ha existido un gran trabajo en los diferentes ámbitos, local y provincial, orientado a reforzar nuestras comunidades. Nos atrevemos a afirmar que la asociación ha estado muy viva en líneas generales. Existen centros que han revivido, que han vuelto a participar, que han iniciado procesos de formación de nuevos aspirantes, que han sistematizado sus compromisos comunitarios, sus líos y por supuesto ha habido una auténtica oleada de participación en todo aquello que se ha organizado a nivel provincial. Los lemas escogidos, unidos siempre, sal al mundo y hagan lío, han llegado a los corazones de quienes formamos la asociación y más allá. El campo de la formación ha sido un objetivo estratégico en estos años. Se ha puesto en marcha un plan de formación específico con una metodología basada en el trabajo de un tema común para los 34 centros en el primer trimestre del año, que daba paso a planes específicos con diversos temas. 12 en el primer año, 7 en el segundo y 17 este último año. Temas elaborados en su mayoría por hermanos y hermanas de la provincia a propósito para el trabajo en los centros locales. Otra de las iniciativas fue la escuela online. Una apuesta novedosa y arriesgada que el primer año sacó adelante 5 cursos con un total de 125 participantes y muy bien valorada por el alumnado. En este ámbito valoramos de forma importante la experiencia de los grupos de reflexión que en el año de las comunidades abiertas se ofertaron a los diferentes centros y sirvieron para generar un documento vivo como es el recetario Sal al Mundo, que sin duda servirá de elemento de formación en los próximos años. El ámbito de la espiritualidad ha sido otro de los pilares de este consejo, dando continuidad a la genial intuición que creó el consejo anterior. Se ha trabajado en dos líneas, la oferta de tandas de ejercicios espirituales y el diseño y puesta en marcha de los ejercicios de discernimiento. Respecto a los primeros, decir que ha habido un auténtico aumento de la participación que ha significado un respaldo a este tipo de oferta que cada vez ha sido más variada, pasando de 14 tandas y 321 participantes a 18 tandas con 422 participantes en este año 2018. El ámbito de servicio de la administración va indudablemente de la mano de la solidaridad y bajo el lema, nuestro dinero para hacer el bien, se ha creado un grupo de trabajo de administradores provinciales, se celebró un encuentro de administradores el año 2016 en Málaga, se ha ofrecido un curso de formación, se ha actualizado el elenco y se ha reducido la deuda histórica a niveles mínimos, pasando de casi 12.000 euros a 3.000 en este año 2018, existiendo un importante incremento de la donación en solidaridad, pasando de 45.000 euros el pasado ejercicio a 60.000 en el ejercicio actual, con campañas como Retolío, Siria, Terremoto Ecuador, siempre colaborando con las asociaciones de la familia salesiana. El trabajo de secretaría es uno de los pilares del funcionamiento interno, se han actualizado bases de datos, gestionado la asistencia a numerosos encuentros provinciales y dos novedades importantes, el portal de transparencia que permite consultar todos los datos de nuestra entidad en la web y la digitalización de la sede de la asociación. El campo de la comunicación ha sido otra apuesta fuerte del Consejo Provincial. Se ha iniciado una línea de comunicación mediante listas de difusión de WhatsApp, llegando a más de 820 personas. Se creó una nueva web en 2005, que supera ya las 100.000 visitas, y se han impulsado los perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, llegando hoy día a una cantidad de personas enorme, no solo de la asociación, sino de toda la familia salesiana y la Iglesia. Iniciativas como Soy Misión generan una gran expectativa cotidianamente. En el ámbito de la pastoral familiar, ha habido tres grandes líneas de trabajo. El acompañamiento a mares Don Bosco, mediante la creación de un informe sobre aportaciones al nuevo proceso de renovación del ideario y la participación en todos sus encuentros mediante el acompañamiento oportuno. La creación, junto con la Comisión de Familias Salesiana del Plan de Atención a las Familias, y otra de las grandes líneas de trabajo en este campo, ha sido la atención a todas las familias y personas en situación de fragilidad, con el objetivo de que se sintieran acogidas y atendidas. Y también en el campo de la pastoral juvenil, se han puesto en marcha iniciativas como el Cope Verano y las Familias Pascual, con una valoración y acogidas muy positivas. Iniciativas que, sin duda, serán de referencia para todas las familias salesianas en un futuro. En el campo de la promoción vocacional, se ha hecho un importante trabajo. Se creó en julio de 2016 un protocolo para la formación inicial de los aspirantes. Este protocolo aunaba toda la documentación dispersa que había en este ámbito. Se creó un censo de aspirantes, una base de datos para informes de seguimiento, y se han organizado tres encuentros de aspirantes, así como diferentes tandas de ejercicios de defendimiento. Estos encuentros han tenido una gran participación, teniendo en total unas 214 personas que han valorado con una media de 9,1 la participación en estos encuentros, habiéndose organizado en estos tres años un total de 101 nuevas promesas en 16 celebraciones diferentes. En el ámbito de la familia salesiana, muchas han sido las iniciativas puestas en marcha. En colaboración y en comunión de familia, se han elaborado materiales para retiros de adviento, se han hecho encuentros de consejos locales con una participación masiva, campañas de solidaridad, un plan de atención a las familias, organización del histórico encuentro con el rector mayor, y se han participado en numerosos encuentros de programación y revisión. El Consejo de Fumbre Salesiana es otro ámbito auténtico de fraternidad, en el que hemos podido disfrutar del servicio en un sentido amplio. Otro de los motivos para la satisfacción son los encuentros provinciales. La vida llama a la vida y hemos tenido tres asambleas para el recuerdo, con una participación importante como la de Granada con 356 participantes, la de Pilas con 315 y la actual de Málaga con 338. Ponencias para el recuerdo, como las de Carlos Sánchez de la Cruz, Jabra Nami en Granada, las de Francisco Sigüenza, Ofano y Unai Quirós en Pilas. Otros momentos clave han sido los encuentros de zona, con una participación muy amplia, que supera los 400 participantes y que en 2018 se ha acercado a los 500. En todos los encuentros ha habido una importantísima participación y un auténtico estilo de fraternidad, viviendo y celebrando el Año de la Misericordia en 2016, la Amoris Laetitia en 2017 y el Sínodo Extraordinario de los Jóvenes en 2018. La organización de Encuentros de Noviembre para aspirantes, pindeplata o formadores ha sido otro de los elementos que han vertebrado nuestra acción. Otro elemento clave ha sido el proyecto Historia y Fidelidad, que concluye con la publicación del libro Con Don Bosco en el Mundo. Un momento bonito para aglutinarnos en torno a los hermanos con gran historia y trayectoria en la asociación. Nos marcamos, como prioritario para el próximo trienio, la atención a hermanos enfermos. Una prioridad para mantener viva la unión con quienes tanto nos han dado. A destacar también el ámbito de la participación a nivel regional, con consultas, el tercer congreso regional, el segundo encuentro en el escorial de año pasado y la participación mediante informes para diferentes aspectos como las nuevas realidades, el ideario de hogares de Don Bosco y CSJM. Otro elemento ha sido el trabajo en las zonas. Con los consejos locales se ha mantenido una coordinación estrecha e importante que nos ha ayudado a culminar un trienio en donde se ha tenido una vida intensa de asociación. Han sido tres años para el optimismo, para el trabajo, para el servicio. Todo cuanto se ha hecho no es ni debe ser motivo para la autocomplacencia o la satisfacción. Debemos seguir buscando geminos para crecer, dando respuestas a nuestra vocación en la Iglesia y en la sociedad del siglo XXI, desde la humildad y con espíritu de autocrítica, dando respuesta a lo que dice el Evangelio. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo quien os ha elegido para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Leo, Leo, Leo.